hola bienvenidos una jornada más a estrategias de inversión en esta ocasión estamos con el analista de ige diego morín para repasar la actualidad de la bolsa de los mercados muy buenos días digo que tal como va hola muy buenos días y bueno ahí hay mucho temor en el mercado a que las subidas de enero en las bolsas no puedan continuar el resto del año cree que wall street se encamina a una fase más lateral de consolidación de precios bueno a ver el mercado si es verdad que ha subido con fuerza no durante bueno viene subiendo realmente desde octubre del año 2022 y está en proceso como bien indicado de consolidación no especialmente en el dow jones que el mercado pues se mantiene un poco con cierta pauta lateral masticando podríamos decir los resultados empresariales y con un mercado que también está expectante no a próximos datos interesantes este mes de febrero como es la inflación no por tanto después también si nos fijamos un poco en el sp la zona de los 4000 sigue siendo una zona importante y por la parte superior los 4200 no es decir estamos en un tramo de 200 puntos donde es probable que el mercado se mantenga expectante no como digo a ese dato de inflación así que por ahora podríamos decir que se encuentra en fase de consolidación como ve por su parte lo que están haciendo las bolsas europeas bueno si nos fijamos un poco en las bolsas europeas están marcando nuevos máximos anuales la verdad que bueno en el caso como podemos apreciar el del dax sigue aferrándose muy bien a la zona de soporte de los 15.000 puntos y a partir de ahí pues bueno el mercado sigue en tendencia alcista parecida también no desde ese arranque de renta variable espectacular desde los mínimos de octubre del año 2022 y ahora mismo pues con el foco puesto en niveles de resistencia de prácticamente hace un año no es decir cuando la crisis de ucrania es a ese conflicto bélico tumbado a la renta variable y por su parte también hay que prestarle atención al euro stock que pues sigue también un poquito de esa pauta alcista consolidando sobre todo la zona de los 4.000 y 4.100 puntos así que por ahora renta variable europea en tono positivo si el IBEX 65 ha superado los 9.200 puntos que objetivos a corto plazo le ve al selectivo español bueno sobre todo el IBEX tendríamos que ver una una pauta de consolidación es decir los 9.300 puntos ahora va a ser la clave de acuerdo es decir estamos hablando de máximos de junio del año 2021 viene rompiendo una directriz o consolidando una directriz bajista en gráfico semanal que la ha consolidado por sobre todo eh muy cerca no de de esos eh 8.500 puntos y a partir de ahí bueno pues tiene vía libre no a zona de de 9.500 no obstante insisto en lo mismo tendríamos primeramente que consolidar la la zona de los 9.300 puntos eh hablando de acciones con qué acciones de la bolsa española se queda en este momento y también para aquellos inversores que le guste invertir en otros índices en otros mercados eh con qué con qué títulos de fuera de España se queda bueno en en España podríamos hablar de dos en este caso Repsol es decir va un poquito al son también si es verdad no de del del mercado de petróleo pero sobre todo mientras no nos pierda zona de 13 euros y medio eh puede ser también eh buscando no zonas de 15.50 es decir estamos hablando de máximo eh también anuales a ver sobre todo insisto eh las perspectivas son positivas eh y habrá que ver sobre todo la consolidación de estos niveles y otro de los valores bueno aunque ha subido mucho eh pero es IAG no parece ser que mientras no nos ceda de momento zonas de 1.70 1.80 los dos euros por título estarían eh al acecho ¿no? y por otro lado fuera del mercado americano nos giríamos a una empresa aunque parecía una pequeña penny stock eh pero estamos hablando eh de Sunhan ¿vale? es decir es una empresa de inteligencia artificial que está teniendo mucho auge se ha movido con mucha fuerza en en los últimos eh podríamos decir desde principios de año eh nos ha hecho base alrededor de la zona de los dos dólares y a partir de ahí eh podemos apreciar ¿no? rupturas ya por encima de los cuatro dólares y veremos con eh objetivo eh para el corto plazo en zonas de bueno corto y medio plazo de de ocho dólares ¿no? así que por ahora eh no es un consejo de inversión pero son acciones que podríamos tener un poquito en la recámara. En las últimas semanas hemos repasado lo que estaban haciendo el oro y el petróleo hoy también hablamos de del bitcoin un un activo que rebota con fuerza al comienzo del año con subidas superiores al treinta y seis por ciento ¿qué puede ser un activo a tener en cuenta este dos mil veintitrés? Bueno ah hay que vigilar muy bien eh la situación como bien dices nos hizo suelo ¿no? alrededor de la zona de los eh dieciséis mil dólares y a partir de ahí se encuentra alrededor ¿no? filtrando de los veintitrés mil. Esa puede ser un poco la la pauta si es verdad que tiene una resistencia ya importante en zonas de de veinticinco mil pero sobre todo eh me atrevería a decir que la zona de los veinte mil dólares siempre ha sido tomada ¿no? como una referencia importante y especialmente como un soporte. Mientras no nos ceda esa zona creo que que el bitcoin puede ir cogiendo ¿no? eh auge alcista con posteriores eh pues ciertas ¿no? eh eh me refiero de eh descensos ¿no? que puedan eh fases correctivas eh que puedan tener el el valor pero por ahora eh si es verdad que mientras no nos pierda la zona de los veinte mil podríamos buscar esos máximos de agosto de del año del año pasado ¿no? es decir esa zona de los veinticinco mil dólares. Pues con esas ideas y esas reflexiones de Diego Morín, analista de IG nos quedamos. Muchas gracias Diego por tu tiempo y hasta otra ocasión. Muchas gracias a ustedes. Ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la bolsa y los mercados en estrategiasdeinversión.com. Muchas gracias.